Jajajajaja 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 Jajajajajaja Ya, esto es lo último, no va a haber más, aquí termina la historia, ese era el plano original y wow, 17 años después estoy en otra dimensión por completo, esto es increíble, y sí, ya dije mucho increíble, pero no me importa, es que no tengo palabras para definir esto que siento, soy un niño, nuevamente, no me están viendo a mí, me están viendo a un niño aquí, a alguien que está muy feliz de estar creando este tipo de contenidos, de compartir este tipo de historias con ustedes, de disfrutar, de fan a fan de Star Wars, de pasarla bien, vamos a hacer esto, a mí me encantó el trailer, me fascinó la forma en la que empezó la primera parte de la frase que dice Theory, y yo creo que apoyo esta teoría de que está hablando Obi-Wan Kenobi con, a través del mensaje que envía al resto de los Jedi para que se mantengan seguros, que dice terminó la guerra, perdimos, esa sensación de estar vencido, de estar derrotado de Obi-Wan Kenobi, creo que es algo muy importante, para mí es algo que es casi obligatorio ver en la serie, tenemos que ver a un Obi-Wan muy distinto, Obi-Wan ya sabemos que suele ser muy bromista, sarcástico, de sangre muy liviana, pero este Obi-Wan es diferente, este Obi-Wan es alguien que ya perdió a su maestro, perdió a la mujer que amó, perdió a su hermano, perdió a sus amigos, perdió su trabajo prácticamente, perdió prácticamente todo, es un Obi-Wan que está vencido, que está derrotado, y ver a este Obi-Wan que empieza el trailer justo con eso, empezamos bien, justamente esa es la esencia que espero que la serie capture, inmediatamente después nos dan otro golpe, otro gancho directo al corazón que es Luke Skywalker de niño, Luke Skywalker de joven, yo no esperaba ver esto hasta la serie, yo creí que se iban a guardar este momento, porque es algo muy importante, muy especial, como vi en alguna publicación en Twitter, no me acuerdo dónde, hemos visto a Luke Skywalker en dos versiones en menos de dos meses prácticamente, desde que salió Boba Fett hasta que salió este trailer, ha pasado muy poco tiempo y en las dos tenemos a un Luke Skywalker de una u otra forma, cosa que no creí que volviéramos a ver jamás, y por supuesto que los lentes que trae puestos, los goggles que trae puestos recuerdan mucho a Anakin Skywalker, a cuando está en la carrera de Potts, a cuando está como un niño completamente disfrutando de su vida, haciendo lo que más quiere por ayudar a alguien más, eso es Star Wars, eso es Star Wars para mí, estos pequeños detallitos, estas pequeñas conexiones, eso es una joyita, una cerecita en el pastel, no son obligatorias, pero siempre son muy bonitos detalles, y luego hablando de detalles tenemos Duel of the Fates, la canción del maestrazo John Williams vuelve a aparecer y nos vuela la cabeza a todos, que por cierto, hablando de John Williams, por supuesto que me va a encantar verlo nuevamente, o escucharlo digamos, porque va a estar dirigiendo un nuevo tema para la serie, no sé que tanto vaya a participar en la música, en el score como tal de toda la serie, pero mientras más de John Williams tengamos, mejor por mí. Vemos al Gran Inquisidor, su adaptación en versión live action, que ha sido muy muy comentada por todos, ya llegaremos a ese tema, pero ver a un personaje de estos que pasan de la animación a live action, me pasó con Kat Bane, me mueve algo en mi interior, no sé, fuera de que les guste, que no les guste, etcétera, no sé, a mí siempre se me hace emocionante ver a un personaje de esta manera, pero ya más adelante les daré unos comentarios más sobre esto. Vemos a alguien colgado, tal cual, no parece que lo estén levantando con la fuerza, ni estrangulando ni nada, está colgado, es un escarmiento para la gente de Tatooine, están empezando a combinar este tipo de temáticas, este tipo de colores, en cuanto a la forma en la que se desarrolla una serie, yo voy a dar el beneficio de la duda en cuanto a la oscuridad de esta serie, porque justo lo que sigue, la forma en la que describe el Inquisidor, cómo van a cazar a los Jedi, es una manera muy inteligente, recuerden, los que ya vieron Rebels y recuerdan al personaje del Gran Inquisidor, saben cómo es, saben que es un buen estratega, saben que es perverso, y en inglés la voz la hizo Jason Isaacs, para quienes no saben quién es Jason Isaacs, en la película del Patriota, él es el villano, la película de Mel Gibson, pero si no lo ubican a él, seguramente lo van a reconocer por ser Lucius Malfoy en Harry Potter, es un excelente villano, un excelente actor de primera, tristemente no retoma su papel para esta serie, pero no dudo que quien vaya a estar en el papel va a hacer un buen trabajo. ¿En cuestiones de doblaje, es el mismo actor? No, ya hay versión doblada del tráiler, si no la han visto, vayan a verla, pero el tráiler lo dobla Sergio Gutiérrez Cotto, a quien conocen como Batman en las películas de Nolan, o como Aragorn en El Señor de los Anillos, pero en este tráiler lo dobla Leonardo García, quien es conocido por hacer a Craig en la serie de Malcom el de en medio, y a Jaimito el cartero en El Chavo Animado. A mí me gustó mucho la forma en la que interpretó al personaje, es un tráiler sí, y sabemos que no siempre se conservan las voces entre tráilers y series, pero a mi gusto lo hizo bien, yo dejaría a Sergio en el papel, sin saber mucho de dirección de doblaje ni de estas cosas. Y por supuesto no podemos olvidar al gran Mario Filio, que le ha dado voz a Obi-Wan durante ya muchísimos años, y que todos tenemos su voz perfectamente tatuada en la cabeza. Una persona en extremo talentosa, que quiere mucho su trabajo, que lo respeta mucho, y alguien a quien yo admiro intensamente. Saludos maestro Filio si estás viendo esto. Y prácticamente en eso se nos fue todo el tráiler, hay algunas imágenes más, tenemos a por ejemplo Reva, que es la nueva inquisidora, tocando el símbolo de los Jedi con la mano hacia el lado izquierdo. Una imagen que algunos dicen que es Cad Bane. Estaría interesante ver a Cad Bane, a mí me encantó la adaptación en live action. No sé si lo vayamos a ver en esta serie, estaría interesantísimo. Pero algo que dijo Fury para mí no tiene tanto sentido, que es que él esperaría que Bane trabajara con el Imperio, pero justamente Bane criticó al Imperio en la serie de Boba Fett, entonces como que algo no me cuadra, pero el blaster que tiene en la mano se parece mucho al de Cad Bane. Entonces vamos a esperar, vamos a dejar la puerta abierta. Yo prefiero que la serie me sorprenda, que veamos qué es lo que sucede una vez que estemos ahí. Y prácticamente así cerramos el tráiler después de esta secuencia de escenas, pero antes de cerrarlo llega la respiración de Vader. Y no saben qué gusto, me va a escuchar eso nuevamente y no haberlo visto. Porque ese elemento sorpresa, ese factor de que no siempre veamos, no siempre tengamos una confirmación visual, que nos dejen algo a la imaginación, es delicioso. Sobre todo para un teaser, este es un teaser trailer, pero a fin de cuentas es para darnos apenas una probadita, algo ligero. Yo creo que vendrán uno o dos trailers más, probablemente más adelante, pero mientras menos material veamos, yo creo, mejor, en específicamente de esta serie. Porque es algo que los fans hemos especulado mucho, hemos crecido con estos personajes. Tenemos unas ideas ya preconcebidas en la cabeza. Y sí, recuerden, tenemos que soltar a veces estas ideas, porque no necesariamente lo que queremos así de manera totalmente específica, al 100%, se nos va a cumplir en pantalla. Pero eso no quiere decir que esté mal hecho, para nada. No está relacionado, hay que aprender a distinguir entre lo que nos gusta y lo que está bien hecho. Puede ser que algo no te guste, pero esté bien hecho. O puede ser que algo te guste y no esté tan bien hecho. Yo realmente no soy nadie para decirles que les debe gustar o que no, pero sí les puedo dar ese consejo. Pero separen esas dos cosas. Pero eso lo hablamos en otro video. Hoy recibimos la primera imagen ya de Vader como tal en la serie. Ya lo vimos. Y no sé qué más decir al respecto. Vader es un personaje muy importante para mí. Vader es alguien con quien yo crecí. Me disfracé de él cuando era niño. A la fecha tengo pequeños Vaders o figuritas o lo que sea de Vader por ahí en cada rincón en donde pueda ponerla. Ahí pongo una. Trabajé en el fanfilm de esto con Star Wars Theory. Vader es mi personaje favorito de Star Wars. Es alguien a quien yo respeto mucho. A quien yo espero que traten con mucho respeto. Que estoy seguro de que así es porque Vader es... Vader, ya lo vimos en Rogue One. Y sí, su aparición fue gloriosa ahí. Pero este es un Vader que yo creo va a ser distinto. Es un Vader que está en el proceso de transición entre ser Anakin Skywalker y ser Darth Vader. Ya está más cerca de ser Darth Vader, a mi gusto. Pero sigue teniendo esta lucha interna. Que espero que sea algo que veamos en la serie de una u otra manera. El trailer me encantó, como se darán cuenta, de manera general. Pero hay algo que sí tengo que mencionar. Y voy a recalcar esto las veces que lo tenga que hacer. Porque cuando haga un comentario de este tipo, es con todo el cariño y todo el respeto del mundo que tengo hacia la gente que está trabajando en el proyecto. Porque yo sé lo que es estar de ese lado. Sé lo que es estar allá con ustedes. A lo mejor no a esa escala, pero sé lo que es producir contenido. Sé lo que es exponer tu trabajo hacia el mundo. Y es prácticamente poner tu corazón ahí para que llegue cualquiera y comente algo y te diga lo que sea. Habiendo dicho eso, y esto va a ser meramente opinión mía. Puede que yo esté totalmente desorientado, desubicado. No lo sé. Esta es mera opinión. Me gustaría que el Gran Inquisidor tuviera algunos rasgos distintos. Sí, entiendo que viene de animación y todo, pero recordemos que esta raza ya existía antes en Star Wars. Ya existía en este medio de live action. Siempre hay restricciones y por supuesto que hay variaciones entre miembros de diferentes especies, etc. Pero a mi gusto, siento que con lo poco que hemos visto del Gran Inquisidor en pantalla, le falta un poco. Le falta fuera de la forma de la cabeza, que no es tan alargada, que eso se puede entender hasta cierto punto. Porque recordemos lo que pasó con Ahsoka, que tuvieron que cambiar algunas características de ella para que fuera cómodo para la actriz poder moverse con todo esto y demás. Y sí, en el episodio 3 vimos a un miembro de esta raza, pero ese miembro no tenía escenas de acción, no peleaba, no hacía prácticamente nada. Simplemente estaba ahí. Y no era un personaje principal, no era un personaje recurrente. Entonces hay unas cuantas cuestiones aquí que hay que considerar que puede ser que algunas cosas no se hayan aplicado tal cual como estaban en el episodio 3 o en Rebels debido a cuestiones, la obvia, presupuesto. No sé si haya sido por cuestiones de presupuesto. Espero que no sea el caso, porque creo que esta serie tiene mucho que aportar. Puede tranquilamente recuperar la inversión que se le dé. Entonces espero de todo corazón que ese no haya sido el tema, sino que falte un poquito de dirección en cuanto a la imagen. Esta especie, los de Utapau, tienen estos surcos en el rostro y no están tan marcados como en las versiones que ya conocimos. Más que de la forma de su cráneo, de que podría ser un poco más largo. Algún fan ya se dio a la tarea de decir, miren, restauré o arreglé esto. Y se ve muy bien. Tiene los ojos amarillos y es un poco más alargado y se ve más amenazante en general. Creo que yo marcaría un poco más estas líneas, estos surcos en el rostro. Pero meterle un poco más de detalle a la parte del maquillaje, más que trabajar en la parte a lo mejor de alargarle el cráneo o algo por el estilo, que es algo más complejo. Todavía faltan dos meses y medio más o menos para que salga la serie y van a ir a un capítulo por semana. Entonces espero que en este tiempo podamos aprovechar que se escuche lo que estamos viviendo de este lado como fans y que la imagen esté un poco más relacionada a lo que ya conocemos. Cat Bane lo acepté de manera fantástica. De veras, esto no es una crítica agresiva ni busco ofender a nadie. No creo que esté mal hecho. Pero sí creo que es importante conservar algo de lo que ya se hizo e incorporarlo en este nuevo universo. Repito, no sé si sea posible hacer algo, pero estaría cool. De todas formas, si no pasa, eso no me va a impedir disfrutar de la serie. Y eso es a lo que yo los invito. Que si hay algo que no les gusta, por mera cuestión de lo que ustedes quieran, porque se vale que no te guste algo. Pero si algo no te gusta, yo soy muy de la idea de que en el pedir está el dar. Les reitero, yo respeto muchísimo el trabajo que se ha hecho. Vamos a buscar la forma de hacerlo aún mejor. Porque Star Wars, este proyecto, esta saga de ya casi 50 años, se merece ese tipo de detalles. Pero bueno, ese es mi único pero, si quieren verlo así. Es el único tema que yo tengo con el tráiler. Todo lo demás está fantástico, me encanta. Y he visto el tráiler, no tienen idea de cuántas veces. Una y otra y otra y otra y otra vez. Estoy muy contento, estoy extasiado, estoy, sí, lo notarán quizá ya un poco cansado de estar trabajando constantemente con esto, porque he estado produciendo contenido para un montón de cosas. Pero el resumen de esto es que yo estoy feliz, estoy muy contento con lo que se ha logrado a través de Kenobi. Ya les haré otro video para contarles qué espero, qué predicciones tengo, qué ideas vienen a mi mente sobre qué podremos ver en la serie. Una de ellas ya se cumplió, que era ver al look de niño. Y una sobre la que estaba inseguro, que era ver si Obi-Wan salía de Tatooine o no. Ya también nos la aclararon, entonces vamos a ver qué sigue a partir de ahora. Estoy, estoy, estoy en otra dimensión. Estoy muy feliz, es la mejor época para ser un fan de Star Wars. En verdad estoy muy contento con esto, estoy extasiado, estoy alucinando prácticamente con esto. Estoy soñando ya con ver la serie de Kenobi. Si no han visto el trailer, ya se los spoileé todo, pero espero que lo hayan visto, que lo hayan disfrutado y déjenme allá abajo en los comentarios que quieren ver en la serie. ¿Y qué opinaron del trailer? Los veo en el próximo video y hasta la próxima. Recuerden, no intentes, hazlo.